Amigos, se juega, con gran vista tenemos acá, no sé si ven ustedes, para los falsos. El color del mar. Sí. Es de barba, me hace. Estamos acá, con un amigo Pelos, un bronce. A Perú, a Perú. A Perú. Es un amigo Perú. Muy bien, Pelos. Lo voy a ir a ver. ¿Pasó por hotel ajedrez? No. Eh, no, no digan nada. No, no. No, no hay nada. Me lo está reclamando mi pareja, me lo reclama. La Gordi. La Gordi. Muy bien, muy bien. Muy bien, salud. Pa' gusto. Un saludo a Sauron, que quiero matar. A Sauron, que a tres minutos no juega más. Bueno, está bien, le mandamos saludos a Larry. Pelos. ¡Larry! A Larry, viejo. A Perdomo, que sabemos que está pasando las fiestas en un campo, dicen. Pa. Capaz que está haciendo nudismo, Perdomo. Sí. Puede ser que esté, este, oh, mirá, se vuela la revista del lírico. Pelos, ¿tiraste la revista del lírico? Una cagada, ya lo levanto. Una cagada, goyese. Una cagada, goyese. Sí. Ah, qué bárbaro. Dios, Dios, Dios. No entre... Bueno, te estamos diciendo, Pelos, que no entregues nada. Tranquilo. Vasco, no voy a... Mirá, no ha desarrollado nada, Pelos. Nada. ¿Eh? No ha movido... ¿Vos te das cuenta, viudad, y esto? Sí. No ha movido una pieza. Y ese caque lo vio. Bueno, bien, desarrollando algo. Bien, al fin desarrolló una pieza, por lo menos. No. Ya vamos, ya vamos. Bueno, ya acá. Entregué el peón. Ya vamos. Acá, Pelos. No hay que no hay nada. Ah, qué va a haber. Qué va a haber. Qué va a haber. Acá, acá. ¿Escondé? Escondé, escondé, escondé. ¿Escondé? Ya va, ya va. Ya va. Otro peón más. Otro peón. Vamos a desarrollar. Parece que este es el Gambito Pelos. Entrega de dos peones en la apertura. Sin desarrollo. Algo que no hemos visto. Algo que no hemos visto. Oh, Jackester United. Ahora vas a ver la oclusión intestinal que se va a dar. Quedando sin el Roque Pelos ahora. No, no, no. Ahora vas a ver la oclusión intestinal que se va a dar acá. ¿La qué? ¿Qué dijo, pelo? Intestinal. Bueno. La oclusión intestinal. Oclusión intestinal. Eso estaba más que visto. Bueno. Eso estaba más que visto. Otro peón más. O sea, Facundo es el rey de la comida, ¿no? Facundo es un tiesteba. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Dejame ahí. Oh. ¿Una pinceta? Mirá. Mirá. Y después hubo una. Bueno, está. No pasa nada, pelo. No. Yo creo que no. Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Vamos a enrocar. O sea, ¿y entregando todo? Sí. Sí. Bueno. Bueno. Pelos. De la escuela moderna, pelos. ¿Qué? De la escuela nueva. De la nueva escuela. De la U-Age. Correcto. 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 Sí, el de yorn no podía. No, no, no. Muy bien, eh. Muy bien. Por supuesto. Pelos. Ayornemos, no. Con todo tenés algunos pataleos ahí. Ah, tengo, tengo. Pero para mí, no está todo. No está todo definido. No está todo perdido. Ahí va. Porque acá la gente, viste, habla de que, bueno, puede estar perdido. A ver, vamos a tranquilizarnos. No, me conversa, pelo, ¿no? Vamos a tranquilizarnos. Mirá, mirá. Entregó a mamá. Converse y cuero. Cayó. Cayó mamá la volada. ¿Viste? Ahí va. Pelos. Es como todo. Es como todo. El mismo habla y se conversa. Entregó a mamá. Levantate, pelo. Por dar un jaque. Bueno, pelo, se acaba. Lo dimos, lo dimos, lo dimos. Venías bien, pelo. Venía bien, pa. Me amenazó de reino y no lo miré. ¿Por qué hiciste esto, pelo? Sí, no lo miré. No me interesó. Voy a levantar porque ya me calenté. Ah, mirá, se calentó, pelo, se los va, pelo. Ya me calenté. No, no, no. Sí, se calentó. Carme bien para junto acá.